hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal continuamos con este drive club pero esta vez lo vamos a hacer en el modo coches vamos a poner el tour y continuando con lo que tenemos por hacer como veis aquí pues ya corrí en todas las pruebas y conseguimos más de la mitad de las estrellas de hecho fijaos tengo 167 de 225 así que hoy me apetece correr aquí con el mercedes amg y vamos a empezar con una contrarreloj pues si tardamos un tiempo inferior a 108 conseguiremos llevarnos las tres estrellas que es nuestra intención vamos a ver fijaros en el dibujo de lo que vienen siendo las ruedas que llantones madre mía vamos a correr con él de serie porque muchísimas ganas de ver los interiores de este coche como suena madre mía venga chicos lo dicho tardamos menos de 108 los escalofríos nunca mienten y bueno es así como amaneciendo no vale suyo, 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 suyo suyo, suyo, suyo guau y bueno es así como a hablar de la hesitad real de la habitación a ver, en esta primera vuelta, que claro... Voy a manejarlo con mucha suavidad este coche. ¡Suscríbete al canal! 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 Nada, me quedaría muy detrás. Vamos a apurar aquí. 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 Vamos a apurar. Vamos a apurar aquí. Vamos a apurar. Vamos a apurar. Vamos a apurar. Vamos a apurar.